Saludos gente y bienvenidos al Cofre Lab. Hoy tenemos una apertura del Nacional de Yugi en Costa Rica que se va a celebrar el 6 y el 7 de mayo. Hoy fue nuestra inscripción y nos dieron estos dos buster de acceso Ciber Tormenta de Yugi, una edición español del 25 aniversario. Nos dieron este Filter Center Card y por atrás se puede ver World Championship y Nacional 2023 Yugi Trading Card Game Wow, vamos a esta apertura que nos depara la suerte Bestia Nube Dorada Torre de Sueños de la Princesa Nemleria Samurai El Reino Sin Color Destruido Una carta trampa Uff, aquí viene el brillito Morganita Desgarra Desgarra Tiempo Samurai Super Pesado Que tal esta carta Orgullo Dorado Y por último tenemos Duplicación de Fusión Ahí me gustaría Ahí me gustaría En los comentarios Que me dijeran Que les parece Yugi Que si traemos más aperturas Creo que hay que pasar tres Es así Si no me equivoco Vamos a ver Pendulumon Dejen en los comentarios Dejen en los comentarios Ahí que les parecen Las aperturas De Yugi Hacemos Tenemos una invitación En una tienda Para ir a hacer Stream De Yugi Está jugando Edison Antes de llegar A lo último Vean la moneda Que me salió Es el Mago Oscuro Vamos a proceder A hacer ese unboxing También La moneda De plata El Mago Oscuro Y aquí Tenemos Konami Shonen Yum Yu-Gi-Oh Trading Card Game En el Intercontinental Del año pasado Nos salió El Oji Azules Una de las Más buscadas Tenemos dos Ya en el cofre De colección El Oji Azul El Oji Azul Va su protector Pero acá tenemos La base respectiva Nos hace falta Una base Para el Mago Oscuro Vean como se ve Ahí en la base Y sigamos Estudio de los señalados Estudio de los señalados Samurai Infinita 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 Esquema de las dos cartas Brillantes ¿Qué les pareció la inscripción Al Nacional de Costa Rica De Yugi Más de 400 campos Nos vemos Plus Alty Tuesday Para el Voy ¡Gracias!